¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta oportunidad hablaremos de una nueva extensión web Jobla 2.5 Es un plugin que nos va a servir para hacer pop-up en una página de inicio La extensión se llama pop-up anywhere Lo primero que haremos es conectarnos a la administración de Jobla a través de nuestra cuenta de usuario y contraseña Nos conectamos a Jobla Acá veremos nuestro panel Para instalar este plugin debemos hacerlo a través del menú extensiones Gestor de extensiones Ya Acá podemos subir nuestro plugin a través de tres formas a través de un paquete tener nuestro instalador o paquete dentro de un directorio temporal o hacerlo desde la misma url del autor del plugin En este caso seleccionaremos el archivo desde nuestro equipo local plugin Este plugin lo podemos bajar desde la página web extensions.jobla.org Buscamos a través del buscador de extensiones pop-up anywhere y le damos download Una vez que hayamos bajado nuestro nuestro paquete instalador nos vamos a nuestro administrador de Jobla y seleccionamos el archivo y le decimos subir e instalar una vez instalado el plugin se instaló el plugin correctamente nos vamos a extensiones Gestor de plugins y ubicamos el plugin que instalamos podemos ordenar el ID de los plugins que nos da una idea de cuáles son los últimos que se han instalado encontramos aquí nuestro plugin que se llama System-Pop-up-anywhere vemos que el estado es no publicado e ingresamos al plugins el estado lo dejamos habilitado con acceso público tiene varias opciones básicas que nos van a ayudar a a poder configurar nuestro pop-up que se va a iniciar en nuestra página web el plugin básicamente se puede cargar a través de una url o a través de un archivo flash ya podemos seleccionar un artículo en particular o podemos seleccionar una imagen en esta oportunidad vamos a hacer un ejemplo cargando una imagen previamente hecha que se va a mostrar como pop-up seleccionado seleccionado nuestra imagen previamente yo subí la imagen que quiero poner como pop-up como ejemplo en este caso le digo insertar le podemos agregar la base de un archivo o rl o sea el http es lo recomendado podemos darle también las dimensiones del ancho y el alto del pop-up en este caso lo vamos a dejar en blanco para que tome el tamaño del pop-up que creamos esta opción es importante ya que nos indica en que momento o cuantas veces se va a abrir el pop-up durante la durante la de la navegación del usuario puede ser de que queramos que el pop-up se muestre siempre en cada página que el usuario quiera está viendo o lo puede hacer cuando el usuario inicie sesión o cuando se establezca a través de cookies en este caso vamos a hacerlo a través de sesión podemos usar un estilo ccs que nos guste por ejemplo podríamos elegir un un pop-up que que no tenga bordes en este caso vamos a elegir road2.ccs el tipo modal va a ser tipo imagen podemos agregar un link esto significa que nos da la posibilidad que si queremos que el usuario vaya a una página una página que queramos mostrarle por ejemplo que el pinche el pop-up y lo lleve por ejemplo una promoción ya link target significa que la página web a la cual el usuario va a ser enlazado puede quedar en la misma página abrir una nueva ventana o en el mismo pop-up teniendo eso le decimos guardar y cerrar y como ven el estado del pop-up ya está está habilitado podemos hacer una prueba pinchando en ver sitio y podemos ver en este apartado cómo se muestra el pop-up si 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 tuviese un enlace yo podría pinchar el pop-up y me llevaría un me llevaría a un enlace o si el usuario no quiere ver la página a la que me llega le puede hacer cruz un detalle que también nos puede servir es que en el cursor of pop-up le podemos decir le podemos decir que cada vez que yo me pare frente al pop-up me muestre una mano una manito hands o que me muestre por ejemplo moob la figura de moob o cualquier cosa por ejemplo puedo poner moob le digo salvar guardar y cerrar es posible que no me muestre el pop-up porque le dije que me lo mostrara solamente cuando abriera la sesión acá podemos ver hacemos link en ver sitio y aparece nuestro pop-up con una con un símbolo de mover bueno amigos espero que les haya gustado el tutorial y cualquier duda no duden en consultarlo adiós en esta con un saludo en la en esta una un saludo en la en la un saludo en la un saludo que